Saludos de nuevo, en más de una ocasión repetimos lo que ha complicado el escenario ahora de salud es que también estamos lidiando con una campaña electoral a la vuelta de la esquina el 5 de julio. La política se reactivó y vemos diferentes movimientos, diferentes aspiraciones tratando de, en el contexto, poder asumir los límites de distancia y también de protocolos necesarios, pero hay que hacer el trabajo, hay que buscar los votos. Vamos a conversar con un joven aspirante a diputado por el Frente Amplio que ustedes ya conocen porque su espíritu revolucionario lo ha convertido ahora en una figura fresca y muy buscada. Al mismo tiempo ya se ha tirado a la calle en su versión de proselitismo tiempo cuarentena. Jonathan Liriano, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias Adi, gracias a todo el equipo por la oportunidad de compartir nuestra propuesta a través de este importante espacio que también es nuestra casa porque somos de ahí del multimedia, ahí nos formamos. Te veo tirado en la calle, Jonathan, ya. Sí, sí, nos ha tocado salir a la calle. Nosotros tenemos una propuesta de defensa de la gente de trabajo y un modelo de campaña que se basaba en mucho contacto directo con la gente de la comunidad, pero ahora con el virus eso nos ha afectado. Entonces, ya que se está flexibilizando la participación, salimos a la calle. Me ven aquí en el vehículo porque todas las madrugadas a las seis y media estamos ya en una esquina tratando de compartir con la gente de trabajo nuestra propuesta. Hacemos un brindis de un té de jengibre que es muy saludable y con un micrófono y una bocina desde la distancia para no estar cerca y poniendo una mascarilla. Nosotros compartimos nuestra propuesta con la gente que sale a trabajar temprano porque esa es la gente a la que queremos convencer de que vote por una opción diferente en la circuncricción 3 de Santo Domingo Este, Boca Chica y Guerra. ¿Dónde están ahora, por ejemplo, Jonathan? Mira, aquí estamos ahora mismo en uno de los parques del Almirante. Estamos en una esquina, parte de nuestro equipo está por aquí. Estamos aquí y de aquí vamos a otro punto en un ratito. Mañana vamos a la zona franca de la autopista de San Isidro. El viernes vamos a Brisas del Este y el fin de semana volvemos a una parada frente a un supermercado porque también estamos haciendo una propuesta para que se le pague un bono de incentivo a las trabajadoras y trabajadores de supermercados que son parte de los héroes de esta crisis. Jonathan, el equilibrio en el Congreso es muy importante. Los partidos minoritarios han conseguido una presencia. No obstante, a veces es una frustración llegar ahí y darte cuenta de que no hay equilibrio tal, sino que hay partidos que son más grandes en donde se generan acuerdos y negociaciones que terminan abarrotando cualquier toma de decisión en el Congreso. Para los fines, entonces, hay que seguir estimulando que los partidos minoritarios tengan una presencia. El Frente Amplio tiene ya imposiciones. Ahí está Fidel. Quiero que nos digas, en términos de ustedes, de Frente Amplio, cómo enjuician el trabajo que el Estado ha estado haciendo en estos momentos. Mira, lamentablemente, esta pandemia nos encontró en el medio de un proceso electoral y lamentablemente la decisión del Estado y del gobierno de Danilo Medina fue sacar un provecho político electoral a la crisis y sus medidas. Vemos que se ha frisado el internet de Jonathan, un poco. Jonathan está en exterior en este momento. Nos ha dicho que participa en una manifestación en Santo Domingo. en la gestión de la crisis. Y esta es la hora, por ejemplo, que se está ampliando, flexibilizando el distanciamiento social, pero no hay ninguna política de facilitación de las mascarillas, por ejemplo. Algo tan simple como incentivar un incentivo, una promoción, una facilidad para que la gente tenga mascarillas de calidad. Eso que es tan simple y tan necesario, tan recomendado por la Organización Mundial de la Salud, aquí no se ha tomado ninguna medida para que la gente tenga mascarillas. Tú vienes aquí a los barrios y la gente se tapa con trapo, mucha gente sin mascarillas, mascarillas que no son reusables. La gente las reutiliza. Entonces es un desamparo total el que está viviendo la población en los sectores populares en cuanto a las medidas de prevención. Eso es lo que vemos en el territorio. Quisiéramos decir otra cosa, pero eso es lo que vemos cuando en los barrios la gente está relajando, jugando y con un pedazo de trapo, con hoyos en la boca. Jonathan, dime algo. Todo indica que el Congreso se va a reunir para tomar la decisión de ampliar el estado de excepción. Como un aspirante a tomar decisiones en el Congreso, al estar ahí en representación de la población, supongo que tienes tus propios criterios sobre eso también. Si estuvieses en el Congreso, votarías a favor de que continúe el estado de excepción? Mira, yo desde niño y por el ejercicio periodístico, soy un seguidor de la ciencia. Para mí la ciencia debe ser el centro de la política pública, especialmente en temas de salud. Si la Organización Mundial de la Salud manda a que todavía estemos en condiciones especiales en el estado de emergencia y de distanciamiento social, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que se aplique toda la recomendación de quien sabe, de quienes estudian, de quienes hacen experimentos y de los organismos que tienen mayor nivel de información nacional y mundial, que son las personas de la Organización Mundial de la Salud. Pero esta ampliación del estado de emergencia en caso de hacerse no puede hacerse como un cheque en blanco para que el candidato del oficialismo siga haciendo campaña, para que los funcionarios, en vez de estar cuidando a la gente, estén en proselitismo, para que los fondos públicos del COE o de cualquier entidad sean utilizados para enriquecer un grupito cuando deberían estar siendo utilizados para que la gente tenga mascarilla. La oposición sería irresponsable si aprobara otro estado, una ampliación del estado de emergencia sin garantías de que ese estado de emergencia va a ser para cuidar a la gente y no para hacer proselitismo electoral. ¿Qué le dirías a la gente que ahora está llena de miedo y confundida sobre si de aquí al 5 de julio sentirá confianza en ir a votar? Mira, la gente tiene razón para tener miedo por este manejo irresponsable que hemos tenido de la crisis, los grandes tumultos que hay en la calle, pero estamos viendo que hacemos un esfuerzo para ir al supermercado, para ir a los bancos, ya han ampliado, han flexibilizado las medidas para que la gente salga a comprar cosas para el Día de la Madre, que me parece muy irresponsable por parte de las autoridades y la élite empresarial de República Dominicana, pero si la gente está haciendo eso, yo creo que con las debidas medidas de precaución y los protocolos se puede ir a votar y es muy necesario, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una crisis de salud mundial y local, tenemos una crisis económica provocada por las medidas en todas partes del mundo, lo peor que tenemos ya una crisis social en parte, porque hay gente que no tiene para, mucha gente que era pobre, ahora está en una situación que no le alcanza para comer lo mínimo, tenemos una crisis económica, de salud y social, lo peor que le puede pasar a un país en el nuestro es que entre otro componente y entremos a una crisis política, aquí hace falta ejercer la democracia, aquí hace falta que haya un cambio de mando y que la población se exprese por la vía democrática y ese derecho no lo podemos negar, porque sería una bomba de tiempo, sería agregar una crisis más a una situación que se hace insoportable para la inmensa mayoría de los dominicanos con el coronavirus. Aunque tú estás aspirando a diputado, hay un contexto supremo ahora y es que todo el mundo está también centrado en que son las presidenciales y quisiera preguntarte entre tantos ruidos sobre el voto del dominicano en el exterior, como alguien que ya está metido en la política, en esta nueva ola de una juventud revolucionaria, ¿qué opinas? Porque hay ruidos de que se intentan sabotear las elecciones en el exterior, pero hay una realidad y es que cada país tiene su propio librito. ¿Cómo estás viendo esa parte? Bueno, ya al fin la Junta se pronunció y tendremos voto en el exterior. No ha habido grandes objeciones por parte de las autoridades de esos países que también son soberanos y lo que han recomendado es que se tomen la medida. En mayoría de esos lugares, en realidad, ese voto está condicionado. Yo te digo, tú puedes, pero hay una serie de condiciones que puede que se dé y puede que no se dé. Claro, y tiene que darse así, tiene que ser siempre condicionado porque estamos ante la mayor crisis de salud del mundo, pero que dentro de esas condiciones y esos protocolos se deje abierta la posibilidad de que la gente está sabiendo que hay un riesgo, pero que vale mucho el aporte que puede hacer la democracia como los dominicanos en Estados Unidos tengan esa posibilidad que no se les cierre la puerta, que no sea el Estado dominicano, que no sea la Junta Central Electoral la que decida cerrarle la puerta a quienes desean expresar su voluntad política y ejercer la democracia, el derecho al sufragio en este proceso del 5 de julio. Yo creo que ya la medida de la Junta es clara, hay que darle para adelante con todo, tomando siempre las medidas de lugar para que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho. Y eso va bien. ¿Aspiras a formar parte de un congreso que este año será vital para la recuperación de un país destrozado económicamente por la sorpresa de una pandemia? ¿Eso de algún modo cambió el orden de las prioridades con las que irías al congreso? Ha cambiado un poco el detalle. Nosotros teníamos propuestas muy específicas, tenemos propuestas muy específicas para la seguridad ciudadana, para el tema también del deporte y la cultura, pero en esta coyuntura la gente está tan necesitada de respuestas de urgencia, de sobrevivencia, que nos hemos enfocado en una síntesis de la propuesta que es la defensa de la gente de trabajo. Un diputado, un senador, legislan y crean leyes y para eso se necesitan grandes mayorías, grandes negociaciones y eso es necesario e importante. Pero también un diputado y un senador pueden ser la voz de la gente de trabajo y eso es lo que queremos hacer. No queremos que en el Congreso haya silencio mientras se negocie el salario mínimo cada dos años como mande el contrato el código de trabajo. Necesita, queremos hacer un ejercicio que esté permanentemente fiscalizando y defendiendo a la gente trabajadora, a esa empacadora de supermercado que tienen cinco, seis, siete, ocho veces más carga laboral durante la crisis porque se ha vendido más que nunca y no le regalan ni una menta de más y no le dan ningún tipo de bonificación que tienen contacto en los peores momentos del contagio tenían contacto no con cien ni doscientos con miles de personas por día y no se le da ningún incentivo por riesgo lo mismo que los empacadores que están empacando más mercancía que nunca en su vida y muchos de ellos ni salario tienen dependen de la propina que tú le das de la propina que yo le doy entonces yo creo que ahora nosotros estamos enfocando en la defensa de la gente de trabajo y creo que solamente eso solamente eso tener diputados y senadores que levanten la voz para que esta economía y esta riqueza se distribuya mejor eso yo creo que es un gran aporte y en eso nos estamos enfocando si la economía crece como va a crecer cuando salgamos de esta crisis debe tocarle una parte de ese crecimiento a los periodistas a los camarógrafos a las trabajadoras domésticas a los chiriperos a todo el que trabaja porque todo trabajo merece una remuneración digna porque el trabajo es la mejor actividad la más digna actividad que puede realizar un ser humano para ganarse la vida y para ser importante y contribuir con la sociedad ¿cómo está Santo Domingo Este? porque en realidad es una de las zonas en donde más indisciplinada fue la gente cuando todo se esperaba que estuviese cerrado porque como hay mucha focalización de la pobreza la desesperación fue más rápida del instinto de supervivencia salió a flote dime cómo está cómo está ahora cuál es el panorama que ves en medio de esta recuperación que se supone que tiene que ser por fases pero que en teoría provocó que todo el mundo salga a la calle ya en la práctica en Santo Domingo Este se aplica lo que se aplica en el país aquí la informalidad está por encima del 56% casi el 60% de la gente que trabaja lo hace de manera individual desde la informalidad con algún tipo de negocio informal o el chiripeo entonces es muy difícil que aquí la gente se quiera en su casa cuando está pasando hambre cuando no le puede dar la comida la leche a sus hijos entonces aquí hay mucha gente desde hace tiempo y hay mucha gente en la calle buscando cómo ganarse la vida sin robar y aquí la misma gente ha flexibilizado las medidas de distanciamiento lo malo es eso se comprende pero creo que se puede dar esta situación debió darse con un mayor acompañamiento del Estado que sabiendo la situación de la informalidad pudo o podría todavía acompañar con medidas por ejemplo con acceso fácil no gratuito puede ser hasta barato a mascarillas de calidad acceso material de higiene jabón desinfectante y no medidas como caerle encima con una fumigadora a par de casas por par de calles esas medidas son muy poco efectivas y aquí la gente está reclamando mascarillas pero está en la calle la gente está tirada de la calle pero Jonathan ningún país ha subido darle gratuitamente mascarillas a toda su población no pero te digo que sería una medida que no sería tan costosa para el Estado y no tendría que ser gratuita podrían ser facilidades otras facilidades para la importación distribución a un precio que no genere ganancia por ejemplo aquí hay un mercado ya de mascarilla grandísimo el Estado puede hacer esa inversión para restablecer el precio no tiene que ser para ganar dinero hay muchas medidas que se pueden hacer si realmente se tiene el interés de cuidar a la gente que ya salió a la calle pero lo que está saliendo a la calle con poca protección realmente si si entonces quiero que le digas a la gente por qué deberían votar por Jonathan Mira porque no he obligado votar por los mismos mañosos de siempre porque hay posibilidades hay opciones diferentes yo soy periodista activista social en los últimos años y soy hijo de un camionero de un ama de casa hijo de guardias también y ahora quiero ser la voz de la gente de trabajo ya los mañosos tienen demasiados voceros en el congreso y yo me le presento a la gente de San Isidro del Bonito de Vivienda del Almirante de Santo Domingo Este Bocachica y Guerra para toda esa gente que quiere una opción diferente y que tenga propuesta y compromiso una historia de compromiso con la sociedad entonces si usted está buscando una opción diferente no hay excusa le puede decir a su mamá a su papá a su vecino que en Santo Domingo Este Bocachica y Guerra hay una opción diferente y se llama Jonathan Liriano Jonathan pues saludamos que estás en la calle con toda la prudencia posible socializando esta propuesta queremos más voces que nos digan posibilidades distintas en el congreso para una representación que sea cada vez más equilibrada y por supuesto ver ahí rostros jóvenes también es parte de una innovación de un relevo que las sociedades suman con más jóvenes aquí están saludos jóvenes aquí ando con más jóvenes que parte del equipo tratando de hacer políticas diferentes sin clientelismo y con propuestas es duro durísimo porque una zona donde hay mucho clientelismo una cultura clientelar pero hemos decidido no dejarle este país a los mañosos éxitos éxitos yo creo que me has animado a tomarme un rejibre ahora de desayuno gracias Adi gracias a todo el equipo por la oportunidad gracias a Pablo y a todos siempre 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 Jonathan lindo día cuídense por ahí igual vamos a una pausa vamos a una pausa